El presidente de la Federación Venezolana de Licores, Franklin González, aseveró que las operaciones en el gremio se redujeron en al menos 30% debido a las restricciones en el horario impuestas por el exgobernador del estado Anzuategui, Aristóbulo Isturiz. El representante del gremio anunció que pedirá una reunión con el actual gobernador de la entidad Nelson Moreno para evitar que se siga afectando los 1.370 expendios de licores en Anzuategui. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.